En el bosque Peralta Ramos, con cómodo acceso por calle de asfalto, encontramos esta casa con enorme potencial de remodelación y ampliación. Sobre el lote de 450 metros cuadrados, se encuentra implantada la propiedad de 125 metros cuadrados cubiertos. Al ingresar, nos encontramos con una trotadora semicubierta para dos autos. Cuenta con amplio living comedor en desnivel con hogar. Cocina semi-integrada. Baño completo con antebaño separado y ventilación natural. Tres cómodos dormitorios. Todos los ambientes dan al parque perimetral. Al fondo de la propiedad, se encuentra el quincho con parrilla, depósito y baño. Su estado es original y cuenta con todos los servicios. Consulte su atractivo valor. Auspicio este segmento Mariano Oliva Inmobiliaria. Comuníquese al 223-689-0944. Cuatro. Cuatro.